Cuidado Tengo que mandar evidencia, voy para mi trabajo No me lo vas a creer tu, pero no me pasa nada porque me aventé para el medio ¿Por qué te despegaste delante de nosotros? Sí, me paré y además Me aventé para el medio, por eso no me mando mucho la mano Me cuenta que nomás son de... Yo soy un bici, yo creo que te corto Y no lo voy a hacer porque no me lo voy a hacer Ahora estás más empañando el bici Lo voy a hacer No se me voy a hacer No, pues eso no me va a hacer Me va a hacer No me va a hacer ¿Qué me ha ayudado? Me va a hacer Necesito que me hagan No me va a hacer Gracias por ver el video.